Recuerda que tenemos 100 minutos de café sin tomar ya, puedes salir en PRO ¡Presenta por cinta! ¡FRECHO! 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 ¿CÁNBIDO? 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 No, viene el chico ¡Ay, el otro chico! ¡Es que no suben las olas! ¿El chico tiene? ¡Ay, gracias! ¡Yo no le pedo esto! ¿CÁNBIDO? No, es chá ¿CÁNBIDO? ¿CÁNBIDO? El reciclado es el reciclado de 5 minutos ¡Oy, la sugería! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No goza de esos beneficios. Solamente tú hablando del rey de Roma. No, 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 no. Mira lo interesante de Charizard es que puede tener más mindgames y puede recibir más cosas No, y baja mucho Sacando la piedra puede detener todos los combos que le quiera encestar Fox Pero pues Fox no se va a quedar atrás Te tengo que ganar porque te tengo que ganar Es mi cumpleaños, yo quiero ese premio para mí Es verdad, ese cumpleaños de compañero sencillo ¿Quieres llenar lo que te digo con cualquier cosa? Puede ser frenado Fox con la piedra Si, se llama Rock Smash Fox queriendo hacer un Charizard No, 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 si, que Charizard Aprovecha el flow para dominar Oh, ya veo todo el plan y lo pierde Hay un poquito más de paciencia y yo creo que lo va a hacer La paciencia la ganó precisamente Fox para hacer el bonus match y terminar con su primera stop Tenía buena pinta él Y es aprovechar todos los sobres de esta plataforma para Fox Así que te digo que esta plataforma se me hace muy favorable para Fox Ahora sí que Barrio me reivindicen con todos los pisitos que van a tener Dejando la paciencia Todos vemos como Castilla es el otro de serio O de mí, por parte de la luchares al interior En este momento tenemos un Charizard y por parte de todos los pisitos que van a hacer con su cuerpo A lo mejor es que regresa con ventaja Así Bueno, pero, pero, pero Ya te dice Nell, si regreso y te hago mejor Oye, y no lo había notado, ya estamos en la Winner's Final Esta es la Winner's Final, efectivamente Se perdió la imagen Ha vuelto Ya ha vuelto Ya ha vuelto Saludos al tío Germán que siempre nos ayuda a organizarnos Ahí está atrás, lo pueden ver, está concentrado en su cachete Ahí está Germán Ahí está Saludos Germán Pueden verlo en la esquina superior derecha de la pantalla de la cámara De hecho es esta Germán, sacándose los mocos Sí, porque está como el maestro Roshi Y comenzamos Este es el segundo encuentro Sí, ya es el tercer encuentro Nuestro compañero de sistema aún no nos actualiza La información Gracias, gracias Gracias compañero de stream Ahora me siento completa Ahora siento que esto tiene más profesionalidad que nunca Exacto Así uno sí puede castear a gusto Claro, claro, claro A más personal que es como el Kappa Kappa Queda un poco de suerte Que no quieren arriesgar demasiado sus tuchas Tiene que un paciente si quiere ganar este maestro Puesto que se rompieron Se va a Luzers Y será más complicado que el Kappa Wist Porque si llega a Winner's A Grand Final Tiene que ser buen presente Pero todo es posible aquí en Smash 4 Siempre hemos visto el clásico Bracket Reset Así que pues Así que ya sabemos que Peter Planeamente toma la ventaja con ese Bunker Matando precisamente a Chaz Y Peter teniendo todo el nodural del dinero Y no está muy esperado Ya vamos a tener una ventaja Bien, regresando a este match Vemos como claramente Peter va tomando la ventaja Chaz jugando de manera paciente Quiere que Peter la caiga Pero pues lo veo completamente difícil Voy contra ti, ¿no? Ah, sí Ah, sí Siguimos con el match Este Pues vemos como Chaz intenta encontrar alguna entrada En la que la pueda quitar La verdad es eso Lo veo bastante complicado para Chaz Puesto que Peter ha tomado una ventaja Muy fuerte Y Chaz Cualquier movimiento ¿Qué es? Combo Cualquier error que Que meta está afuera Pero vemos como quiere recuperarse Y no lo consigue Buen día Buen día Y por parte de Césil Buen día Y por parte de Césil Y precisamente Terminar este match con ese combo Tan bestial Que tiene Fox Bastantes muy buenos combos Tienes Para hacer daño Para matar Tres Tres